Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Vamos a trabajar con el tema, cambios, del libro Esperanza para hoy, página 266. Hablar con sinceridad y franqueza con mis familiares resultaba difícil y a veces demasiado doloroso. Decirle a la gente que quiero que ya no estoy dispuesta a estar junto a su intensa energía negativa, es una experiencia intimidante. A veces temo que tenga que separarme de mis familiares para mantener mi búsqueda de una forma de vida sana, en especial cuando ellos niegan y justifican su comportamiento inaceptable. Tengo conciencia de que aún deseo que las personas que quiero cambien y maduren para que yo me sienta más cómoda. También tengo conciencia de que esto puede ocurrir o no. En estos momentos, querer que esto ocurra está bien. Sin embargo, voy aprendiendo lentamente que tratar de cambiar el comportamiento ajeno para satisfacer mis necesidades es una actividad inútil y frustrante. El poder y la paz, verdaderamente profundos, están en mi capacidad de cambiar mi comportamiento para satisfacer mis necesidades. Pensamiento del día Con la ayuda de Alan, no puedo aceptar a la gente tal como es, encontrar la serenidad, aunque yo sea la única persona que cambie. Necesitamos recuperarnos y cuando lo hacemos, vemos que los demás también se sienten motivados a hacerlo. Hasta ahí el trabajo con el tema, cambios. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Si recordamos un poco lo que nos enseña esta hermosa filosofía de Alanón, quien me puede ayudar y mucho con los cambios que debo de hacer en mi vida hoy, mi poder superior, mi único trabajo es estar enteramente dispuesta y con muy buena voluntad. ¿Y cómo empiezan los verdaderos cambios? Cuando reconozco que solo yo puedo realizar esos cambios a través de mis cambios de actitud. ¿Y qué es lo que nos impide cambiar? El orgullo, el resentimiento, el pensar que solo yo tengo la razón y querer cambiar a los demás. Teniendo en cuenta el trabajo con este tema, ¿cuál es mi verdadera meta? No es cambiar a los demás para que encajen en mi vida. El objetivo es que yo tengo que cambiar para adaptarme a la voluntad de mi poder superior. ¿Y qué pasos me pueden dar mucha claridad en este tema? Todos en general. ¿Qué virtudes, dones y valores necesito tener en cuenta en mis cambios hoy? La honestidad, la sinceridad, la humildad, la gratitud, la fe y la esperanza. ¿Qué principios son fundamentales en este tema? El estrenimiento emocional con amor, haciendo énfasis en los viejos patrones de comportamiento, el padrinazgo, los límites con amor, las expectativas poco realistas, las tradiciones, la oración de la serenidad y muchas reuniones de Alanó. ¿Y qué lema debo de practicar y aplicar en los cambios? Que empiece por mí, anteponer los principios de las personas. Vive, deja vivir, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Necesitamos recuperarnos y cuando lo hacemos, vemos que los demás también se sienten motivados a hacerlo. Hasta aquí el trabajo con el tema cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!